Pues, muy buena tarde, pueblo de Guatemala. Iván Tumay, representante del transporte de Totonicapán. Pues, antes a la población les pedimos las disculpas realmente de llegar hasta estas medidas de hecho que pues estamos efectuando a nivel nacional. Queremos que la población se entere primeramente por la situación del porqué del paro. Realmente también hay que hacer énfasis que a nivel, bueno, en la historia del país y del transporte nacional pues es la primera vez que se hace esta unión. Entonces, debido a algunas situaciones que como transportistas vemos que es importante que la población primero se entere y sepa diferenciar quiénes somos y a quiénes representamos. Pues, bueno, a nivel nacional hicimos una unión, lo que somos los transportes de mototaxis, taxis, microbuses de rutas o ruteros como los conozcan en la parte del país donde vivo, pick-ups de carga, de volteo, los que llevan arena, piedrín, cemento, como también camiones pesados que conocidos como unicamiones que de igual manera transportan ya sea leña, arena, material en construcción en general. Este tipo de transporte somos nosotros, lamentamos que algún sector de la población pues aún pretende y piensa y se hace la idea que si los extraurbanos o buses o camionetas de parría como los conocen en otros lugares están en esta unión, pues no lo están. Por el simple hecho que este seguro no va aplicado para ellos, ellos no están en esta situación. Entonces, no sé qué habrán comentado los demás compañeros, pero para no redundar, pues es importante que la población se entere que esta problemática pues la dejó creada el exmandatario Jimmy Morales un día antes de entregar su puesto como presidente deja firmado un acuerdo donde antes de hacer un acuerdo gubernativo pues como presidente uno tiene que llamar a todas las partes involucradas, todas las dependencias estatales y públicas que puedan haber, transportistas en este caso, víctimas de hechos de tránsito, hay una asociación que por ahí dicen que existe, pero creemos que nada más ha sido creada por ciertos, por cierto grupito. Pero entonces, antes de hacer un acuerdo tienen que estar todas esas partes involucradas. La pregunta es, ¿por qué el presidente Jimmy Morales deja firmado un acuerdo sin llamar a ninguna parte antes de entregar su puesto como presidente? ¿Será porque es un negocio que él dejó firmado para que este gobierno actual lo ejecute? Esa es la problemática, es la interrogante que cada quien se puede hacer. Yo creo que todo guatemalteco sabe en qué terminó el gobierno de Jimmy Morales. Yo no voy a mencionar de eso, pero todos sabemos muy bien en qué nos resultó ese personaje. Entonces, bueno, aquí la parte de la inconformidad que nosotros tenemos, pues es importante mencionar que nosotros antes de llegar hasta este extremo, pues nosotros hemos agotado todavía de mesas técnicas. hemos puesto dos acciones de inconstitucionalidad en la Corte de la Constitucionalidad por el tema de que es un acuerdo inconstitucional, es ilegal, es lesivo, es abusivo. Entonces, son situaciones que nosotros fuimos analizando conforme nosotros íbamos viendo esta problemática, porque, como repito, no viene de hace un mes, hace unas semanas, sino ya hemos llevado mucho tiempo. Hemos estado en diferentes comisiones de diputados también. Hemos estado también en ANAM. Hemos estado también en reuniones con Hendrix Reyes, con el ministro de Gobernación, donde él se comprometió el pasado 2 de agosto del año pasado, donde también tuvimos acciones, ¿verdad? Y donde él se comprometió personalmente a liderar las mesas técnicas, cosa que nunca lo hizo hasta llegar nosotros hasta este extremo. Entonces, es importante mencionar esta situación, querido pueblo de Guatemala. Realmente, la pregunta es, ¿será que el pagar un seguro va a evitar que sigan muchas familias enlutadas? Esa es otra interrogante que hay que hacerse. ¿Realmente quiénes son los responsables? Si bien nosotros ya hemos explicado que, lamentablemente, los accidentes que se han estado dando lo que va al mes de enero, pues es el extraurbano. Entonces, ¿este seguro por qué no lo aplica? ¿Por qué no se lo aplican a ellos? Porque a las aseguradoras no les conviene asegurar este tipo de transporte. Para ellos eso no es negocio. Hay una página, bueno, es una dependencia, se llama UNSET, donde todo guatemalteco puede entrar a la página. La UNSET es el Observatorio Nacional de Seguridad de Tránsito, donde pueden constatar qué tipo de vehículo es el que provoca más accidentes a nivel nacional. No lo digo yo. Pueden entrar a esa página, ver realmente quiénes son los que provocan más accidentes. Y ahí la población se dará cuenta que el por qué nosotros rechazamos también esa situación, puesto que se nos imponen accidentes en varias redes sociales, ponen fotografías de extraurbanos chocados, y lo vuelvo a repetir, nosotros no somos ese tipo de transporte. Entonces, es importante mencionar, compañeros, que esta situación del seguro, pues no se trata solamente de definir si vamos o no como transportistas subir el pasaje, porque, lo vuelvo a repetir, no solo somos transporte que lleva personas, pasajeros, sino que también están involucrados en este tema los camiones que yo mencioné. Entonces, la interrogancia aquí va a ser, ¿de dónde nosotros los transportistas vamos a tener que sufragar ese gasto? Pues lamentablemente tengo que decirlo, del costo de nuestro servicio. Entonces, esto significaría un alza a la canasta básica, la vida más cara, y lo vuelvo a repetir, el pagar un seguro no es la solución. El compromiso de la seguridad vial es de todos. Entonces, se necesita que la PNC, que todas las autoridades competentes, cumplan y hagan valer la ley. Eso es lo que se necesita. Como también la responsabilidad del peatón, el contestar un teléfono a media calle, a revisar el teléfono a media calle. Tengo que saber, tengo que ser yo responsable de cruzar un semáforo en rojo, en verde. Tengo que usar el paso de cebra, tengo que usar pasarelas, toda esa también es responsabilidad del ciudadano. Como también varios comercios, que tal vez aquí en la ciudad capital no se da, pero en el interior sí, que las aceras son muy angostas, porque las calles son muy angostas también. ¿Qué hacen los comercios? Los comerciantes sacan maniquí, sacan su venta, la ponen en las aceras. ¿Dónde va a caminar el peatón? Realmente aquí el compromiso es de todos y para disminuir accidentes es compromiso de todos. Tenemos que tener el hábito de hacer las denuncias. Si yo veo a un piloto que está en estado de hebrea, yo voy y lo denuncio. Si yo veo que me está tratando mal, yo vengo y lo denuncio. No nos quedemos callados, pueblo de Guatemala, aprendamos a hacer las denuncias, porque si no denunciamos, somos parte, formamos parte de ese desorden que hay lamentablemente en todo el país. Esas son las situaciones, compañeros. Brevemente, la situación, por supuesto, que tenemos más argumentos, pero le daré el uso a otro de mis compañeros para que también puedan expresarse de diferente manera. Les cedo la palabra a Retauleu de parte de Totonicapán. Un saludo a todos los compañeros que están en los puntos de bloqueo. Mucho ánimo, compañeros. Ojalá, primeramente, Dios, esto tenga una excelente solución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!